La violencia de género dejó solo en Bogotá a 94 mujeres muertas el año anterior. Un colectivo de mujeres se tomó una de las estaciones de Transmilenio con mayor afluencia de pasajeros para visibilizar esta situación. ¿En qué consiste la campaña que hicieron en ese lugar? Héctor Rojas, buenas tardes. Catalina, mire, algunas de las personas que han cruzado por esta estación Ricaurte de Transmilenio han dejado sus mensajes en esta vitrina que está justamente acá en la estación, dejando mensajes de sus vivencias propias de agresiones, de acoso, de violencia contra todas las mujeres o por parte de algún familiar que les dio a conocer esa situación. Por ejemplo, esta que dice, quiero caminar sola en la calle sin sentir que me persigues o esta otra que dice, no quiero tu piropo, quiero tu respeto. Todos estos mensajes han sido plasmados por las diferentes personas que han cruzado en esta estación. Cada uno de estos papeles contiene el testimonio sin rostro de mujeres que han sido acosadas o asesinadas. Quiero poder salir a la calle y vestirme como quiera sin miedo a ser acosada. Y cuando ocurre una agresión o feminicidio, dejar de decir cosas como estas. Quiero que dejes de justificar un asesinato por celos. La iniciativa ciudadana busca generar conciencia del respeto hacia las mujeres. En la estación del Ricaurte, invitaron a los ciudadanos a dejar un mensaje de apoyo a las mujeres y de rechazo a la violencia de género. Por eso escogimos el transporte público, porque allí hay muchos hombres y en el momento en que ponemos un mensaje sabemos que muchos lo pueden leer. Parecen solo mensajes, pero contienen cifras dolorosas. 26 mujeres asesinadas entre enero y febrero en Valle del Cauca. No tenemos ni la libertad de vestirnos como nosotras queremos, porque si nos llegan a violar, nos llegan a tocar, a abusar sexualmente, la culpa fue de nosotras. El ejercicio fue bien recibido por la ciudadanía. Que no te quedes callada, denuncia. Porque he conocido amigas que le han pasado eso y realmente me frustra y da mal genio el no poder hacer nada así. Esa iniciativa ciudadana se replicará en varios lugares de la capital y de las principales ciudades del país, buscando detener las agresiones contra las mujeres. Pintar paredes te parece vandalismo, pero el matar mujeres eso a vos te da lo mismo. Y no seguir registrando casos como estos. Quiero ver noticias y que ninguna sea sobre violencia. Pues esta campaña no solamente tiene que ver con las agresiones o los casos que se presentan en el sistema masivo de transporte, sino que hay que recalcar que también esto se presenta en toda la ciudad, no solamente en Bogotá, sino también en todo el país. Por eso esta campaña se extenderá durante toda la semana en diferentes partes de la capital. Desde la estación Ricaurte de Transmilenio, Héctor Rojas, Noticias Caracol.